Listo, señora Blanca. Pues primero es como que su merced nos diga cómo es un hombre completo, digamos cómo llegó aquí o si toda la vida ha vivido aquí. Blanca Cecilia Huertas, amable. ¿Y su merced hace cuánto vive acá? Yo tengo aquí en esta tierra, tengo una hija mayor, tiene 53 años, la que está ahí. Tengo entonces como 60 años aquí. ¿En tabaco? Sí, acá. Este no es tabaco. ¿Ah, no? No, señor. Es ismo. Ah, ismo. ¿Tabaco es más arriba? El tabaco es al otro lado. ¿Y por qué se llama ismo? Yo no sé por qué lo colocaría en ese nombre. ¿Y tabaco tampoco sabe por qué se llama? ¿Asil? Sí. Sí. ¿Y su merced cómo llegó aquí? Pues yo trabajé en Bogotá, jovencita. Y después me vine para Lato con la familia y traía tres hijitos para acá. Ya que yo tengo un chino en Bogotá y me dejó con los chingitos. Entonces una familia me trabajó para Lato. Para Lato. Para Lato. Perdón. Yo tuve dos años allá con esa familia. ¿Trabajando con ellos? Trabajando, sí señor. Trabajando, sí. Trabajando, sí. Después entonces ella fue, que fue mi esposo. Trabajando, como 60 años aquí. Porque él tiene 23 años de muerte. ¿Y él era de acá, de Sumapaz? Sí, de aquí Sumapaz, sí. ¿De qué lado? De aquí, de esta casa. Era la casa de ellos, de los papás de él. Y se vinieron para acá. ¿Y cómo se conocieron? Porque él tenía un familiar en Lato. Y él iba allá a visitar la familia. Y se estaba allá y así. Entonces, los mayores estaban pequeñitos. Porque vivía con un chico que me dejó y me tocó ponerme a trabajar. Cuando ya fuimos por algo tanto, sí. ¿Y en qué trabajaba su merced en esa época? En casa de familia. Pero era como mi familia, porque me trataban bien. Así fue la familia de ellos y todo. Fue tres años con ellos. ¿Y luego se vino para acá? Sí. Entonces, ahí el esposo echó a llegar allá y así, bueno. No sé, ¿a qué? Pero nos enamoramos. Y en el trabajo con los tres niños. Sí, aquí vivimos. Ya la hija que está ahí tiene 53 años. O sea, ¿a qué sumarse cuántos hijos tiene? Yo tengo siete. Tuve ocho, pero entonces se me dio uno. Sí. Como en ese tiempo era con partera. Sí. Entonces me dejaron ahogar. ¿Y los tuvo todos con partera? Con partera. Primero era así. Y yo como aprendí también y recibí bastantes niños. Porque el hospital era en Nazaré. Estaba un doctor Rubén Darío. Pero como era tan lejos. Y uno embarazado y correr hasta Nazaré era terrible. Entonces habíamos, habíamos aprendido. Pues esta vez aprendimos. Yo aprendí de un momento a otro. Y ya me echaron a, una señora se grabó y entonces no había que la atendiera. Ahí. Y yo me fui y la atendí. Y le dije, yo la atiendo sin responsabilidad. Porque uno de primera vez, no sé si se muere con un médico que se la coma. Claro. Y sí. Dijo, ya atiéndame. Yo estoy muy durado. Y haya una cerebro. Y su merced, ¿cómo aprendió eso? Entonces yo pues, como había visto, yo tuve un poco tiempo en la que van a, yo estaba jovencita, me gustaba ir a mirarlo en los hospitales. Así para que, como nacían los niños y todo eso, me gustaba. Pero yo estaba pura joven. Y pues uno aprende las cosas, como si viene el niño o niña, lo que sea, que hay que resiglar rápido, echarle aire, ponerle una toallita, y secarla, y secarla, y cortarle el ombliguito. Y así, como lo hacen los médicos. Y yo aprendí. Lo mismo la mamá de... Ahí era como unas seis, en la región. Sí. Porque el médico quedaba muy lejos. Entonces al ratito iba a traerle, le tocaba a caballo. Sí. ¿Y cuántos echaban a caballo de aquí hasta allá? Me echaban casi una hora. Una hora. Más. El día que iba a naceré. ¿Se me echó y trabajé en naceré? No. Yo trabajé en Auras. Ah, en Auras. Con el colegio y trabajé aquí en Betania también. ¿También? Con las profes. Ah. Pero... Pero... Pero hace como dos años. Entonces sí conozco. Sí conozco todas las veredas. Ah, bueno. Pero claro, siempre uno acá en caballo. No sé en caballo cuántos. No había hospital. Era arriba ahí donde tienen los enfermitos. Y hay enfermitos arriba. Yo no sé qué llaman a ellos. Sí. Sí. En el... En el... En el... ¿Cómo se llama? En el eco... Algo como... ¿Ecoterapia? Ecoterapia. Sí, ahí. Ahí era el hospital. Sí, señor. Sí, señor. Ahí era el hospital. Y ahí iba uno así embarazado. Mientras... Mientras se... Se grababan. Tocavira ya que... Nos hicieran todo. Nos hicieran pastica y así. No sé si eran... Estaba bien el niño o no. Niño o niña. Pues... Y así. Ya cuando uno se grababa ya no podía saber cómo iba a caminar semejante lejura. Y a caballo menos. No había carro, no había carretera. Esto era camino real que llamaban. Era un camino que allí, que pasase. Sí. Hasta... Hasta Nazaret. A caballo. Ajá. O a pie. Ajá. Ajá. ¿Y cómo era esa preparación de las mujeres antes del parto? O sea, qué tenían que hacer cuando su merced, digamos, las iba a recibir. ¿Cómo era eso? Ah, pues... Pues... Ya sé, embarazaban y... Y ya... Me echaban a llamar que fueran las arreglar. Las arregladas, las ovales. Me colocaba bien el niño. Y... Les daba agüitas de manzanilla, pastica, ya sé. Hierbas casi todo lo más. ¿Y cuáles eran esas hierbas que su merced usó? De manzanilla chiquita, hierbabuena. Una hierbita de sanado. Todo que era para el dolor. Ajá. Y así porque droga. Era una chasada. ¿Y eso era como en infusión? ¿O se las ponía ahí en la barriguita? O como era? Tomaditas. Y uno les jubaba el estómago. Y le... Colocaba bien el niño. Niña, lo que fuera. Y... Y a chabana se les sacaba porque no se les introducía. Nada más que vienen aquí. Entonces chabana no pude caminar. Y uno las arreglaba. Con acetico. Y... Les ponía bien. Normal. Hasta los nueve meses. Ajá. Ya cuando eran los nueve meses. Yo les decía. En tal fecha se van a alentar. Era para una menguante. Si era niña, era en la creciente. Si era niño, era en la menguante. Ajá. Y era cierto. Porque cuando se... Porque cuando se grababan para niña eran... Creciente. Cuando un niño era en la menguante. Entonces uno ya... Tenía la precaución. Que en esas noches lo llamaban, ¿no? De noche y a caballo o a pie se dio. Iba hasta Santa Rosa. ¿Caminando? Sí. A caballo o aquí. Allá recibí como tres niños. ¿Y en caballo cuánto se demoraba? Por el páramo siempre echaban a pie. O a pie. Claro. Es que le dices. A la hora que llegaron a llamar uno, pues se iban. Y hacíamos todas las porteras. Ajá. Nos pagaban treinta mil pesitos. De tiempo y era plata. Porque en tiempo, pues... Claro. Era como más bonita la vida. Es como... Yo no sé. Es como que nos tocaba... Tocaba a los esposos. Por eso... Camino arriba. Hasta Santa Rosa. A caballo. Tren mercado. Y... A traerlo. Y ir a hacerlo hasta Bogotá. Y ahí venía... Cuando ya echó a venir carros. Entonces... Ya ahí venía uno en bus. ¿Y eso cuándo fue? Cuando empezó a hacer esa... La vía. ¿Ese bus? Hace años. Claro. Ella contradizó. Era la... 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 La Trans-Marquez. Como que... La empresa. Sand... Trans-Marquez. Se llamaba... Y yo no hacía mercado. Y yo ni... Que yo iba a hacer mercado... Porque... Ya cuando los hijos se sopesieron... Se fueron para Bogotá y iba a visitar. Y hacía mercado. Había distinto, saca lo que mando. Y yo no sé leer... Y así corre a bus. Y todo. ¿Su Mercen no terminó el colegio ni nada? No, yo me vine pequeña. Yo no soy de Apiso Boyacense. ¿De dónde? De Genestano. Entonces la tierra fue Bogotá y a mi mamita me trajo como una tía pequeñita que la acompañara y yo entonces me crecí con ella y después ya no quise volver más. Pues iba a ver a mis padres pero ya no necesitaba ya. Ya conseguí el esposo, tenía 14 años. ¿Y Su Mercen cuando tenía los hijos, Su Mercen misma se atendía a sus partidos? No, en ese tiempo era en el hospital de Lurtúa. Yo tuve a Enrique Lurtúa, al mayor. Y a Eduardo Lurtúa en la Baja Samaritana. No, en un hospital que llamaban La Providencia. En el hospital de Providencia. Y los otros sin la casa. ¿Pero su Mercen solita? No, con partera. Y ahora que lo atendían. ¿Y ahí era que se ponían en posición vertical? ¿O cómo era eso? ¿Cómo, señor? ¿Cuándo para tener el niño se tenían que poner de pie o acostado? Acostado. ¿Ah, sí? O arrodillada, como fuera. ¿Por qué dicen que es mejor como no tan acostado? Sí, era con almohadas altas y todo. Y así todas las que eran de esa época, todas eran aquí, en las casas, se alentaban. Y yo recibí muchos, pero no se murió ninguno. ¿No murió ninguno? No. A mí me dejaron morir el niño del último, porque no lo recibió, apenas lo limpian y se ahogó. Y así no tuve más. Sí, ocho. ¿Y cuántos niños más o menos su Mercen recibió? ¿Cuántos partos su Mercen atendió? Uy, ni siquiera mi abuelo, porque eran hartas, entendimos hartas. Porque la señora Cecilia, la Madre María, atendía por un lado de Raizal. Ajá. Otra señora, atendía por el lado de Nazaret y todo eso. Ajá. Yo atendía por aquí. Ajá. 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 No se murió. No se murió, no. No se murió, gracias a Dios. Después de que ya estaban lastitos y se descuidaba. Ahí en el tiempo que el médico era abajo en Nazaret, el doctor fue en Darío. Ajá. Y él se atendía. Y aparte de trabajar como partera a su Mercen, ¿trabajó en alguna otra cosa acá en Sumapaz? Ajá. Yo... Sí, me tocaba porque eran hartos y mi esposo siempre me llevaba bastantes añitos. Ajá. Era una de las que... Yo no me dejé mal, no me dejé mal. Pues sí, uno, pero cosas de Dios sería. Sí. Todos están vivos. Tengo siete vivos. Sí. Ajá. Todos están ahí. Mi chinito pues se cayó ahí en el puente y quedó en silla y ruedas. Ah, sí. Tuve... ¿De niño? ¿Cómo? ¿Cuándo era niño? Jovencito. Se ve allá a caballo y el caballo adióte y caigó abajo. Sufrió locadero. Tal vez en ese tiempo poco ayudaban y entonces... no es como ahora que iban tanto. Les ponen aparatos y todo eso. Ajá. Primero no había tanta ayuda como ahora porque es que hay ayuda ahora para las señoras de... pues todo porque ya hace muchos años estoy aquí. Como yo... Para que yo con nadie... Todo el mundo me dice que mamá, así como la señora María, mamánquita. Porque como yo no... Como le hubiera ido, no me gustaba... No molestar con nadie. Ni tratar mal a nadie. Ni tratar mal a nadie. Pues si llegara aquí a la casa o yo llegaba allá a su casa, me atendían, le daban a un tinto, de comer. Toda la vida se acostumbró a eso. Sí señora. Entonces yo me amañé y ya últimamente no volví más a... Y si iba a Bocotá, a ver los hijos ya cuando se crecieron, se fueron para Bocotá, a trabajar unos y otros conmigo y así. Pero siempre mi esposo me llevaba bastantes años y él murió. Tiene 23 años de muerte. ¿Su merced cuántos años tiene? Yo tengo 77, trepa 78. ¿Y qué más cosas aprendió aquí, en el páramo? ¿Aquí? Sí, como aparte de ser partera. Deportera, sí. ¿Qué más aprendió, digamos, las plantas o a sembrar? En la casa, en los oficios, sí. Por allá, las demás. Y como eran artículos, pues era como descaso el mercado. Uno trabajaba, sacaba papa, cogía alberjas y eran cogidas de alberja a alberja. Lo que hubiera pasado, le pagaban uno. Además por la tarde le acostumbran a darle a uno una maletica de papa, una maletica de habas. La gente era, ha sido aquí muy buena gente. Ajá. Sí. ¿Aquí es más, es más frío o más caliente que en, digamos, en auras o en Nazaret? Porque allá no se da la arveja ni el agua. Ajá. Ajá. Es que en las auras es como más frío. Ajá. 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 Y tocaba en Bogotá, al hospital y al 메�isle, a la abstur, donde me mandaran. ¿Y su merced no retomó, como dices, saber de los remedios naturales para su merced? Sí, yo me ponía hojas, pues hierbitas, no chocaba hierbas cálidas y todo eso, pero no, eso, peor era eso, me dolía mucho la pierna, unos días que casi ya no me pude a parar, pero ya ahorita ya, todo mejor sí, estoy yendo a, 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 estoy al hospital, ¿me dice? Sí, a la, ahorita le dije, al Maisen, ¿no? Al Maisen y al otro hospital, pues, no, no, no me acuerdo, ¿el otro cuál era? Maisen, no me acuerdo cuál era el otro, la Hortúa, ¿la Hortúa? No, ya no, sí, ya no, no, siempre voy allá también, hay un doctor muy buena gente, a la M.C.R.D., no, a la M.C.R.D., no, a la M.C.R.D., no, a la M.C.R.D., no, a la M.C.R.D., o al hospital que, ahí tengo tarjeta, no sé cuál es, se me olvidó ahorita, de los médicos también. Y su merced, ese saber, digamos, de los partos y de las plantas, ¿se lo transmitió a sus hijas? ¿Qué, las...? Pues, lo que su merced sabe. Ah, lo que yo sé. ¿Les enseñó a las hijas? Ellas, casi todas ellas trabajan en la que está ahí, ya hemos trabajado muchos años en Flor American Plus, tengo 30 años, la otra también, la otra se casó en Bogotá, en Bogotá, tengo 3 años, Eduardo, Jairo, todos los hijos, allá. Bueno, pues era eso, solamente, señora Blanquita, muchas gracias. Ay, que sería malo, chita, si se espera, les hago un títico. Bueno, pues... De pronto, porque tenemos a la vida y la gente está bajando. Cabe, por favor tenemos esta oportunidad de mantener con nosotros. Tiene CD, ¿cierto? Ten, ¿cómo ven? Tieneäischen cál de consult yelling hay esta RepúblicaGrabucha deossa.